Hemos llegado a una crisis para la que no se le ve salida desde el poder. Son ya muchos años de destrucción del tejido social por la delincuencia, la violencia, los asesinatos polentinos, las desapariciones forzadas, el control del narcotráfico de los gobiernos locales, pero también de las instituciones nacionales. Todo eso ha llegado al color, porque implica dos cosas principalísimas. Una corrupción generalizada, que está a la vista de todo el mundo, y la impunidad tras la cual se esconde. Es una impunidad intolerable. No se castiga a nadie, cualquiera que sea el tamaño del crimen público que comete, por el robo, por la atropelía que realiza. Y la gente está harta, está harta. Y esto no tiene que ver con ideologías. Ha habido una especie de desesperidad provocada por la desaparición de 1943, estudiantes normalistas del estado de Guerrero, de Ayotzinapa. Pero estamos ante uno de esos casos de la historia, de cualquier país, donde porno, por donde menos se espera, saltar a alguien en el mundo. Para mí se fecha. Hay de pronto una chispa que le incendia. No creo que estemos en un momento revolucionario, pero sí de un profundo despertar ciudadano. ¿Qué tipo de vida? Pacífico. Sobre todo pacífico y generalizado. ¿Qué tiene que ver con la indignación frente a todo lo que venía ocurriendo? Fíjate. En los últimos 10 años, en cifras oficiales, que son falsas, han desaparecido 28.000 personas. Y han sido asesinadas 150.000 por la guerra contra el narcotráfico. Son cifras que circulan como si estuviéramos hablando del arroz o de la comida. Pero eso que parece que pasaba desapercibido, la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, lo ha convertido en la realidad que es. Y es contra lo que la gente protesta. Como antropólogo, como ciudadano, como hombre, como persona sensible, a través de la piel. Esa bandera que se llama Puerta de Tres Formalistas, y que la lleva adelante y la enarbora a los millones de mexicanos. ¿Hacia dónde llegan? No lo sabemos. Como les expliqué ahora, hace un momento, el gobierno está preparándose para definir, o sea, evidentemente, lo que está ocurriendo. Ya lo viene haciendo de una manera selectiva. Aprendiendo la gente las manifestaciones y violentando las marchas o la intervención policial. La parte de la protesta ciudadana que está enfrente no tiene clara tampoco la meta. Por ejemplo, se habla de la renuncia de Peña Nieto. Las marchas se han convertido en los nombres de los 43, las Ayotzinapa, gritados en la calle, pero con un grito que se agrega, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. Es decir, la gente no quiere al presidente. Incluso la información que dio ayer, un periódico muy serio, de que la popularidad de Peña Nieto está en 39 de cien. Ningún presidente de la República había tenido una malificación, una malificación, una malificación de parte de la gente. Los chineses y la protesta misma tiene el ciclo del poder o la cúpula acorralada. Hizo un discurso hace ocho días Peña Nieto, hablando de cosas que resultaban como surrealistas en relación con lo que está pasando realmente en México. Habló de todo menos de los muchachos de la ciudad. No dijo dónde están ni cuándo van a aparecer. Y en cambio, llamó a la gente a superar esta situación de dolor sin siquiera informarle en dónde están los restos asesinados, si es que los asesinaron. Yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha juntado todo. ¿A dónde vamos? De parte de la gente no está claro. La renuncia de Peña Nieto no sería una buena solución desde mi punto de vista, porque nos pueden poner a otro dolor. Ahora nos puede poner el Congreso. Si Peña Nieto se hubiera ido antes del primero de diciembre, habríamos tenido derecho a la convocatoria de una elección presidencial. para sustituirlo. Pero después del primero de diciembre, lo que ocurriría es el nombramiento de un presidente interino. Y eso lo nombra el Congreso. Está gobernado por la televisión del cantil. Televisa controla de facto a todos los poderes públicos de la región. del Consejo de Administración de Televisa, de empresa del cantil, forman parte los 30 más importantes empresarios de México. Desde los mineros hasta los petroleros, pasando por los comerciantes, los banqueros, la gente de la bolsa. Televisa no es una empresa de televisión, es el búnker del poder político. Y ahí se toman todas las decisiones. que afectan al país. Televisa no aceptaría de ninguna manera que se nombrara un presidente que no le conviniera a ello. Ella puso a Peña Nieto, Televisa. Le prepararon la campaña desde que era gobernador del Estado de México. Seis años. Le puso un pavarón, como comenta un gran periodista, Genaro Miramil, en dos libros. La parte del trato de Televisa como Peña Nieto fue cazarlo con una cantil de televisión, la gavión Televisa. Pero lo cazaron con ella como parte del trato. Y aquí está la pareja de televisión, decidida también por Televisa. Tantos miles de muertos, tantos miles de desaparecidos. Están viviendo con la vida diaria, 30 muertos aquí, 30 desgazados allá, y la vida del país sigue. Hasta le aparecieron los 43. Exacto. Se confiaron en que el pueblo estaba anestesiado, que se había acostumbrado, que se había convertido en normal, que sucediera todo eso, hasta que los normalistas, usted es un normalista también, rompieron esa tierra. Sin duda esa era la confianza de ellos. ¿Qué pasó? Algo extraordinario que como antropólogo y periodista y observador de la realidad siempre me ha llamado mucho la atención. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, en donde se cometía un genocidio cotidiano con las bombas de la Palma que lanzaba el ejército norteamericano desde los aviones. Nos habían acostumbrado en todo el mundo a las noticias de las batanzas. Y solamente cuando algún monte se inmolaba prendiéndose fuego, nos autorizaban a la presidencia de Vietnam. Pero cuando en una sentada el secretario norteamericano de la defensa que visitaba Vietnam aprendieron al grupo de jóvenes que había organizado el atentado, uno de ellos fue hecho prisionero y fusilado. Y su nombre circuló por el planeta. Buyen Van Troen. Así se llamó el salón de la sociedad de alumnos que yo dirigía en la Escuela Nacional Latinoamericana Buyen Van Troen. Y entonces el nombre de Buyen Van Troen se conflictó en sinónimo de la guerra de Vietnam y de la protesta mundial. Esto está ocurriendo en México. Los 43 desaparecidos tienen nombre y apellido conocidos. Los 150 mil asesinados no se saben ni quiénes son. No nos dicen quiénes son. No les importa a los que deben decirlo. Ahora los muchachos de Ayotzinapa sin saberlo pusieron su nombre y apellido para darle nombre a todo lo que ha ocurrido durante estos 10 años en México. Asesinados, masacrados, porque no son solamente los mexicanos, cuidado, son los migrantes que atraviesan por México y que vienen de Centroamérica. hay 25 mil migrantes desaparecidos y cientos de asesinados cotidianamente en su camino a los Estados Unidos. ¿Usted cree que alguna vez se va a saber qué pasó con los 43? Sí, yo creo que se va a saber, pero habrá que hacer periodismo de investigación. hay muertos que siempre nacen, que nacen todos los días, porque tres nacen todos los días, obviamente. Están vivos, están más vivos que nunca. Se les nombra incluso en los conciertos de rock and roll a donde van 70 mil personas, el concierto de la gente más despolitizada, de los jóvenes más despolitizados, se convierte en un acto de protesta. En los estadios de fútbol se grita uno, dos, tres, hasta 43 y luego justicia. En los teatros donde no tienen nada que ver con la política, sale el actor y dice a los muchachos que es algo impresionante. Donde quiera que haya una colectividad, se levanta la voz. Esto está ocurriendo en todo el país. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto.